¡Gol! ¡Es un bombazo! ¡Hay peligro en el pase! ¡Ojo! ¡Se escapa la tienda! ¡Va a ser! ¡Está! ¡Gol! ¡Vaya chample que le metió! Benjamin Kusevich ¡Preciso! ¡Vale un atrás! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ira a apurar al contrario a que come! ¡Oh, que le pega! ¡Dos perroquíos, pero la pelota sigue! ¡Gol! ¡Gol! ¡Pero qué digo gol! ¡Fue un golazo! ¡Ahí va avanzando con la pelota! ¡Es buena la pelota atrás! ¡Gol! ¡Gol! ¡Es buena la pelota atrás! ¡Gol! 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 ¡Esta pelota pega en el polo y se mete! ¡Gol! 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 ¡Gol!